bueno mi gente bonita ya hemos recorrido una aproximadamente de 5 horas desde mi casa hasta acá acabamos de pasar el pedaje de acapulco se llama pertenece al arizaralda ya a caldas aquí vamos mi gente estamos todavía a 5 horas con 52 minutos de guatepe guatepe la piedra del piñón todavía nos faltan casi 6 horas mi gente pero aquí vamos yo un poco a ver cómo me veo un poco dormida dormida allá va alexis acá va a Andrés ¿dónde va Andrés? Andrés va a costar allá va a Alexis ay santo cielo miren qué bello es Colombia Colombia tierra querida miren pues orgullosa de poder mostrar este estas autopistas tan hermosas aquí esto es esto ya es caldas si cierto nos dieron que se llama caldas si esto es ya el departamento de caldas es Antioquia Antioquia mi gente ya ahorita ya acabamos de pasar arizar alta ya estamos miren Antioquia qué bonito paisaje qué bonito paisaje miren mi gente feliz feliz de viajar por las carreteras colombianas miren pues qué belleza está precioso este lugar es una pura laca mazón y una ropa una ropa sí apuente que tengo que ver si es una cambiada miren miren es blanca no es cierto es blanca no me fijé qué color es se tiene como la por esa curva bueno mi gente miren y aquí vamos a cruzar esa montaña que ustedes ven ahí al fondo por dentro de un túnel. ¡Qué emoción! No me dirás, qué susto. Ay, tanto cielo. Túnel está a un kilómetro. Vamos a cruzar esa montaña, miren pues. Ya se puede apreciar ya. Bueno, miren, que les cuento que Alexis va feliz porque va para la playa. Él es acuático. Alexis es acuático. Va tranquilo, no se ha estresado, va 100% relajado, contento porque va para la playa. Túnel de Salia, se llama. Túnel de Salia. 3,492 metros tiene. Santo cielo. Miren pues qué belleza. El túnel. Bienvenidos al túnel, mi gente. ¡Ay, qué emoción! No, a mí me dañen ellos que van a subir. 3,492 metros. O sea, 3 kilómetros, ¿cierto? Ah, sí. Esa es la lesión. ¡Qué largo es este túnel! ¡Es serio! ¡Wow! Miren, mi gente, pues qué grande es este túnel. El saber qué vamos pasando por debajo de esa montaña. ¡Santo cielo! Pero miren qué bello. ¡Qué bello! Primera vez en la vida que yo cruzo este túnel, les cuento. Sí he cruzado algunos túneles, pero son mucho más cortos. Es que este es de 3,5 kilómetros. Es de 3,5 kilómetros, imagínense. Es muy, 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 muy largo. ¡Santo Cristo bendito! Mira pues. Solo podemos andar a 60 kilómetros por hora aquí en el túnel. En millas, no les sabría decir cuántas millas, pero en kilómetros, a 60 kilómetros podemos andar en este túnel. Es a la velocidad máxima. Miren, ahí hay señalizaciones que nos indican que solamente es 60 kilómetros por hora. Esta es una de las obras más grandes que hay aquí en Colombia. Es kilómetros, 492. 3,492 metros. Tiene este túnel. Su velocidad máxima, 60 kilómetros por hora. Y ¡túrán! Estamos saliendo. Miren qué bello, qué bello, qué bello, qué bello, qué bello. ¡Miren, aquí me llamo! ¡Tarán! Volvimos, salimos. Sí, salimos, salimos con un puente. Tú me llamo a mí, yo me llamo a mí. ¿Y por qué miedo, mi amor? Sí, por qué miedo. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.